qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el tío tech mi nombre es Diego Cárdenas y en esta oportunidad les voy a traer una introducción a una nueva serie de tutoriales aquí en el canal que van ahí referidos a las herramientas de Google ok ya estamos acostumbrados aquí en el canal a ver tutoriales sobre Excel sobre Word sobre PowerPoint programas muy importantes que tenemos que conocer y que son indispensables en el ámbito laboral académico y personal pero a lo largo de todo este vídeo les quiero dar un poco de contexto sobre las herramientas de productividad que existen ya que Word Excel y PowerPoint no son los únicos ok probablemente sean los más populares pero tenemos que saber que todas estas herramientas tienen sus equivalentes en otras digamos en otras marcas ok y Google es una de las empresas que tiene sus equivalentes sus servicios equivalentes a los de Microsoft ok equivalentes a Word Excel a PowerPoint etc ok entonces en este vídeo vamos a ver las principales diferencias entre las alternativas de Microsoft y las alternativas de Google que no son las únicas ojo Apple también tiene sus propios programas equivalentes y también existe el Open Office ok vamos a googlear acá Open Office que son las herramientas gratuitas que nos permiten visualizar y editar todos estos formatos de archivos de presentaciones de documentos de hojas de cálculo de notas etc ok entonces vamos a empezar vamos a ir abriendo algunos de estos servicios y como pueden ver ahorita estoy utilizando el navegador Google Chrome porque es el más práctico digamos cuando trabajamos con herramientas de Google ok porque porque justamente aquí tenemos ya desde el panel de nuestras pestañas tenemos aquí las aplicaciones no podemos acceder a ellas rápidamente y también desde este menú vamos a poder encontrar las aplicaciones de Google de acuerdo y vamos a ir viendo algunas equivalencias entonces vamos a abrir primero los programas de Office vamos a abrir Word vamos a abrir también PowerPoint y vamos a abrir también Excel ok que son las principales herramientas ahí las tenemos tenemos a las tres vamos a ubicarlas por acá y luego vamos a abrir sus equivalentes en Google que son básicamente Google Docs o documentos así se llama simplemente hojas de cálculo y presentaciones como pueden ver son nombres bastante minimalistas bastante simples que no tienen marca porque la marca es Google en el caso de Word Excel de PowerPoint digamos que si tienen una marca ok muy bien entonces vamos a continuar y aquí vamos a ver algunas equivalencias las diferencias mejor dicho las principales diferencias entre estos servicios vamos a empezar voy a crear de hecho una presentación en blanco acá en la alternativa a PowerPoint ok entonces acá vamos a poner principales ok principales diferencias entre las herramientas de productividad de Google y Microsoft ok un poquito grande vamos a disminuirle el tamaño un poquito ok acá análisis traído por el tío Tech ahí está muy bien vamos a insertar una nueva diapositiva aquí ponemos principales diferencias y vamos a empezar entonces en primer lugar la principal diferencia que podemos mencionar es que una es gratuita y la otra de pago ok cuál es de pago obviamente office office todas sus versiones son de pago no hay ninguna versión ni siquiera la 2003 ni la 2008 que sea gratuita todas son de pago en este caso como ustedes sabrán yo estoy utilizando la versión Microsoft 365 que es la versión de suscripción y la más actualizada y que me da la universidad de forma gratuita a todos sus estudiantes y puede que sea gratis para mí pero a la universidad le cuesta ok entonces no es gratis ok entonces contratando alguna versión de office vas a obtener tanto word excel powerpoint y todos los programas que vienen en un paquete ok no se venden individualmente en cambio los servicios de google son todos gratuitos siempre que estemos utilizando una cuenta de google o de google my business ok todos estos servicios son gratuitos así que partiendo desde ahí ya tenemos una importante diferencia entre unas herramientas y otras si tienes word excel powerpoint instalado en tu computadora probablemente tengas una versión de prueba o la has activado comprando una licencia o utilizando algún método extraño por ahí que también se puede ok entonces esa es la principal diferencia vamos a ver entonces la otra diferencia que es que una trabaja estrictamente en el navegador cuál es el navegador google chrome o microsoft edge u opera o el navegador que tú prefieras firefox el que sea esto hablando de computadora hablando de pc hablando de un ordenador si estás utilizando un celular obviamente google tiene sus aplicaciones para cada uno de estos servicios ok en cambio como ustedes pueden ver word excel y powerpoint trabajan al 100% de su capacidad con sus programas instalables que se instalan en tu computadora también tienen sus versiones online no se han querido quedar atrás con este aspecto pero tiene las funciones limitadas no es lo mismo trabajar en excel online que en el excel instalado en tu computadora ok no es lo mismo en cambio aquí con las herramientas de google estrictamente estamos trabajando en el navegador y particularmente en este aspecto cada uno tiene sus pros y sus contras para utilizar las herramientas de google tenemos que tener una conexión a internet no solamente para compartir nuestros archivos o trabajar en equipo sino que para utilizar estas herramientas como pueden ver tenemos que utilizar el navegador e ingresar estas herramientas a través de internet en cambio instalando estos programas de word de excel de powerpoint no necesitamos tener una conexión activa internet para poder utilizar todas sus herramientas simplemente abrimos word excel powerpoint sin estar conectados y ya los vamos a poder utilizar claro que si queremos trabajar en equipo simultáneamente compartir datos en la nube pues ahí sí necesitamos sí o sí conexión a internet lo mismo que con estas herramientas entonces desde aquí ya podemos decir que algunas tienen sus ventajas y otras sus desventajas por otra parte los servicios de google están mejor conectados o interconectados por lo que trabajar en equipo trabajar simultáneamente es más rápido más eficiente que trabajar con las herramientas de microsoft ok todos estos pros y contras ya van a depender mucho del tipo de usuario que quiera utilizarlas cada vez son más personas que utilizan estos servicios y es justamente porque se van adaptando a sus necesidades y para esto vamos a ir viendo en la siguiente diferencia que es el ecosistema a qué me refiero con ecosistema básicamente todos estos programas de google todos los programas de office están perfectamente integrados unos con otros ok dentro de la misma suite los documentos de google están muy bien integrados con las hojas de cálculo con las presentaciones de google slides y todos los vamos a poder encontrar desde el equivalente a one drive de google que es drive ok así entramos a drive desde aquí vamos a poder crear cualquier tipo de estos archivos y los vamos a poder compartir también rápidamente con cualquier persona simplemente utilizando su correo de gmail ok entonces este ecosistema no solamente nos permite crear y compartir documentos rápidamente sino que también se integran con otras herramientas que ya empiezan a diferenciarse no entre google y microsoft como por ejemplo que google tiene algunas herramientas adicionales como libros como blogger como google keep como classroom como google earth etcétera etcétera jamboard que son herramientas que no se pueden hallar un equivalente directo en microsoft ok además de que como pueden ver tanto en los documentos de google vamos a crear un documento acá también una hoja de cálculo vamos a ver que tenemos en este panel lateral el ecosistema no a esto me refiero que tenemos integradas las herramientas de google de calendario de notas con google keep de tareas de contactos incluso de tu celular si tienes un android no es cierto los contactos que estén sincronizados los vas a poder utilizar directamente desde estas herramientas y ahí están pues un principal pro no ves de estos de estas herramientas online que se integran fácilmente y más rápido que si estaríamos utilizando alguna herramienta de microsoft desde acá desde donde importan mis contactos no puedo ok entonces aquí las integraciones de microsoft están muy bien digamos integradas valga la redundancia con otros programas de microsoft entonces para sacarle el máximo provecho a cualquiera de estas alternativas tendríamos que también adaptarnos a su ecosistema no aprender a usar los contactos google keep calendario google drive o sus equivalentes en microsoft por último tenemos una última diferencia que también es muy importante y esa es la interfaz y funcionalidades básicamente la razón por la que vamos a hacer esta serie de tutoriales sobre estas herramientas porque como pueden ver y claramente la interfaz no es igual en microsoft que en google ok aparentemente tenemos menos opciones aquí en tanto en powerpoint aquí con su equivalente de presentaciones tanto de hojas de cálculo como pueden ver aparentemente tenemos menos menos pestañas menos funciones menos opciones pero esto no es del todo cierto y esto ya vamos a ir viéndolo directamente en los cursos individuales que vamos a lanzar de cada uno ok aparentemente son menos pero simplemente es que la interfaz es diferente y eso sí vamos a encontrar notables diferencias si bien es cierto ambas son hojas de cálculo la los nombres de las funciones incluso la cantidad de funciones o la cantidad de opciones que vamos a encontrar podríamos decir que no son tan equivalentes ok son parecidas sí pero no podemos decir que son iguales ok tanto en word en este caso documentos en la hoja de cálculo como presentaciones vamos a encontrar importantes diferencias a sus alternativas en office de acuerdo pero no se preocupen que aquí vamos a ir enseñándoles como siempre paso por paso para que aprendan a utilizar estas herramientas y si les conviene pues pasar a utilizarlas a tiempo completo no es cierto como les mencioné cada vez son más personas que le van encontrando no solamente el gusto sino también la utilidad a estas herramientas que se utilizan directamente en el navegador y que tienen pues sus ventajas y desventajas y como dije dependiendo de cada persona algunas ventajas de estas herramientas te van a sentar bien y por el contrario pues vas a tener todavía las herramientas de microsoft ok entonces por mí eso ha sido todo hemos abarcado las principales diferencias y con esto pues doy inicio a la digamos a la temporada de tutoriales de google aquí en su canal favorito de tutoriales el tío tech por mí eso ha sido todo si tienes alguna duda déjala en los comentarios yo voy a estar atento y te les voy a estar respondiendo ok entonces nos estamos viendo en próximos tutoriales hasta pronto no no